¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos aprendiendo a elaborar un delicioso yogurt natural. Así que no vuelvas a comprar yogurt y quédate a ver este vídeo porque está facilísimo, buenísimo, además que lo puedes convertir en un yogurt de sabores. ¡Bienvenidos! Listo, listo y para realizar nuestro delicioso yogurt vamos a necesitar un litro de leche y 120 gramos de yogurt natural. Lo primero que debes fijarte al comprar tu yogurt natural porque de aquí vamos a partir, vamos a comprar una sola vez y luego con el mismo yogurt que elaboremos pues ya podremos reciclar. Ya no tenemos que volver a comprar este yogurt. Este yogurt por ejemplo dice que tiene leche entera y cultivo láctico o probiótico. Así que tú tienes que buscar en los ingredientes lo que contiene el yogurt natural que vas a elegir. Ya que hay muchos yogures naturales que si tú te fijas en los ingredientes dice que contiene gelatina. Pues este no nos va a servir y si no sirve nos va a servir muy poco y es mucho mejor conseguirlo así ya que así nos va a salir el yogurt súper natural, más saludable que pues con compuestos como la gelatina o yo que sé cualquier espesante que le ponen en otros yogures naturales. Esta es la marca holandesa, conseguí aquí en Quito pero tú si me ves de otros países puedes fijarte en que contiene tu yogurt natural. Así que este es el más natural que yo logré conseguir. 120 gramos a pesar de que este contiene 180 gramos no hay ningún problema. Yo se lo voy a poner todo pero para un litro necesitas mínimo 120 gramos. Con los 180 lo que va a suceder es que te va a salir el yogurt más espeso. Y con 120 pues un poquitín menos espeso, menos denso. Pero te va a salir muy muy bueno. Yo ya lo hice así que vamos a hacer con ustedes la prueba de nuestro yogurt casero a partir de la leche entera y nuestro yogurt natural. Así que vamos con el procedimiento. Lo primerísimo que voy a hacer es en una cacerola colocar mi litro de leche. Si te consigues leche de vaca 100% pura mucho mejor. Hoy voy a hacer la prueba con la leche que consigues normalmente en la tienda pero si ojo tiene que ser leche entera. Así que no tienes que comprarla ni la semi descremada ni la yo que sé etcétera, etcétera. Así que tienes que conseguirte la leche entera. Yo ya la hice con leche pura de vaca pero hoy voy a experimentar con ustedes con la leche normal y común que conseguimos en la tienda. Siempre y cuando sea leche entera. Lo vuelvo a repetir. Esto es muy importante. Listo ya tengo aquí mi litro de leche entera y voy a llevarla a fuego medio. No voy a dejar hervir. Si te consigues tú la leche de vaca. Ahí sí tienes que pasteurizarla y llevarla a ebullición para que puedas matar todas las bacterias o los microorganismos pues que no son aptos para el consumo. Siempre hay que hervir la leche pura de vaca. Bueno al menos yo en mi caso así lo hago. Pero esta como ya está pasteurizada solamente la vamos a llevar a fuego medio bajo. Bien aproximadamente unos 3-4 minutitos dependiendo el fuego en que lo tengas. La leche ya debe estar calientita. No debe hervir. No debe llegar al punto de ebullición porque ya está pasteurizada. Recuerda que sólo debes hervir tu leche en el caso de que te consigas la leche pura de vaca. En ese caso sí debes pasteurizarla. Es decir llevarla a hervor. Una vez que está aquí. Yo no uso termómetro así que con las manos muy muy limpias voy a meter mi dedito y voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. He soportado muy bien el calor. Así que no está ni muy fuerte ni muy fría. Esta es la temperatura perfecta para retirarla del fuego. Así que la vamos a retirar del fuego. Y si llegara el caso de que la leche se te pasó, es decir o llegó a hervir o se calentó de más. No te preocupes. La retiras del fuego. Déjala enfriar un poquito y vuelves a hacer la prueba del dedo. 10 segundos adentro. Si controlas y si aguantas la temperatura de esa manera. Está lista la leche para el siguiente procedimiento. Esta leche está lista ya con la temperatura adecuada. Si tú tienes termómetro pues lo adecuado es de 50 a 60 grados centígrados. Así que vamos ahora con el siguiente procedimiento que es agregarle nuestro yogur natural. Lo mezclamos muy bien. Y vamos a tapar. Si tú tienes un tupper con algún sello hermético en el que puedas guardar lo puedes hacer. Yo lo voy a cambiar a un tupper. Y por ahora yo no le voy a retirar la nata de mi leche. Ya hice uno quitándole la nata y ahora quiero probar qué pasa si no le quito la nata. Yo pienso que va a ser más cremoso. Me imagino que va a resultar un yogur más cremoso porque contiene la nata de la leche. Así que una vez que ya lo tengo en mi tupper o si tú lo quieres dejar en la olla no hay ningún problema. Vamos a envolverlo en un paño gurecito. En este caso tengo un navideño por aquí tengo un navideño. Así que este paño es muy gurezo. Va a abrigar mucho mejor mi yogur. Vas a precalentar tu horno durante unos 15 minutos y luego lo vas a apagar. No tiene que estar muy fuerte porque si no se nos puede echar a perder el recipiente. Pero debe ser una temperatura en la que tú ingresas tu manito también y pueda tener unos 40-50 grados centígrados. Que tú puedas tolerar el calor. Y allí vamos a dejar el recipiente por unas 12 horas. Toda la noche o en mi caso como está siendo un buen sol el día de hoy ya estamos un poquito en... ya estamos en verano. Así que lo voy a dejar unas 8 horas. Eso y luego lo envuelvo con otro más. Estoy con una sola mano. Aquí con la otra estoy con la cámara pero es la idea. Vamos a tapar muy bien, a arropar muy bien nuestro recipiente para que se mantenga cálido. Y vamos a ingresar en el horno que una vez que lo hayas prendido lo dejas 15 minutos lo apagas y una temperatura correcta es al ingresar tu mano en el horno debes resistir el calor. Aproximadamente unos 40-50 grados centígrados de temperatura. Guardamos nuestro tupper para que nuestro yogur empiece a elaborar sus bacterias muy muy buenas para que nuestro yogur salga muy muy bien. Así que lo vamos a dejar. Yo lo voy a dejar por 8 horas. Puedes dejarlo durante toda la noche y luego veremos. Y después de toda la noche vamos a abrir a ver cómo está nuestro yogur. Uy, ayayay. Vamos a ver. Miren nada más qué delicia. Qué cremosito amaneció. Toda la noche trabajaron las bacterias para obtener esta delicia. Y así de fácil obtenemos un delicioso yogur natural hecho en casa. Así que de esta semilla vamos a apartar el frasquito. Yo ya lo he lavado muy bien y en el mismo frasquito voy a guardar semilla para hacer mi yogur para la siguiente ocasión. Y de esta manera tendrás siempre la semilla del yogur. Ya no tienes que volver a comprar para elaborar el yogur casero. Así que ya tenemos nuestra semillita para la próxima elaboración del yogur. Y como te voy a agregarle fruta a nuestro gusto y también endulzante. Puede ser miel de abeja, panela o azúcar. Aquí tengo unas moras que las tenía congeladas. Ya las dejé descongelar por completo y las vamos a triturar con un tenedor. Y tratamos de no utilizar la licuadora en esta ocasión. Lo podrías hacer, pero te aseguro que así te va a encantar. Se van a sentir los trozos de fruta en cada bocado. Una vez listas nuestras moras, recuerda que puedes utilizar la fruta de tu preferencia. Pueden ser fresas, frambuesas, duraznos, kiwis, cualquier fruta. Con cualquier fruta este yogur queda fabuloso. Bien, vamos a agregar todo. Ya dependiendo de gustos le puedes agregar el endulzante de tu preferencia. Puede ser miel de abeja, azúcar o dejarlo así nada más que queda muy bien junto con la fruta. En esta ocasión con la mora queda muy bien. Miren qué delicia con los trozos de mora allí. Con la licuadora no queda la misma textura y así de esta manera logramos mayor sabor, mayor color. Y ahora lo llevamos a refrigerar porque recuerda que como amaneció a la interperie está tibio. Así que lo vamos a refrigerar para poder servirlo muy frío. Listo, listo. Y ahora vamos a tener un desayuno muy nutritivo. Aquí tengo mi tazón con fruta picada, con manzanita. Vamos a añadirle nuestro super yogur de mora casero. Y también tengo por aquí mi super granola. La puedes ver aquí en mi canal. Aquí te dejo el link de este video para que aprendas a hacer una deliciosa granola casera. Así que mira nada más qué delicia de desayuno. Un yogur super cremoso, una granola hecha en casa, sabes lo que contiene y fruta fresca. Qué delicia. No hay nada mejor que las cosas hechas en casa y que tú sabes a ciencia cierta que es lo que contiene. Una maravilla. No vuelvas a comprar el yogur. Mira qué fácil esta receta. Así que si te gustó mi video, regálame un pulgar arriba. Comparte esta receta para que todos la puedan ver. Nos vemos que yo me quedo desayunando esta delicia. Buen provecho.